Los cursos tutorizados en línea son una oferta educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del Área de Formación en Línea y Competencia Digital Educativa del INTEF. Esta formación se convoca cada año y va dirigida a todo el profesorado. Estos cursos son ofertados cada año en dos ediciones diferentes y están regulados mediante convocatoria de la Secretaría de Estado de Educación, que se publique en el último trimestre del año natural. Esta formación tiene como objetivo la actualización científica y didáctica de los docentes, así como el desarrollo de su competencia digital. Los cursos se desarrollan en línea a través del aula virtual del INTEF, con una estructura modular basada en Moodle y metodología activa, fundamentada en la idea de aprender haciendo. Los participantes serán guiados y atendidos por un equipo docente especializado. Todos los participantes que terminen con éxito el curso recibirán el certificado correspondiente, regulado por la orden de publicación de la convocatoria. ¡Gracias!